Welcome everybody. Bienvenidos a este video. En honor de que hoy es el día de la no violencia contra la niñez en Guatemala, quiero celebrar los niños. Primero voy a compartir un poco de cómo los niños en Guatemala tuvieron un impacto en mi vida. Entonces compartiré algunos datos y algunas fuentes educacionales para ayudarnos a todos para que podamos poner fin a la violencia contra la niñez. Y por final vamos a hacer una pequeña lección de quiche. Para mí la gente en Guatemala es por lejos el aspecto más increíble del país. Yo conocí a algunas de las personas más trabajador, más amables, más generosas que jamás he conocido en cualquier parte del mundo. Observé que los niños en Guatemala casi siempre estaban riéndose con la sonrisa tan grande. Y que también son muy buenos estudiantes que trabajan muy duro en sus tareas para ayudar a sus padres y otras personas. Pero también vi que a ellos les encantan participar en actividades divertidas como el fútbol y los desfiles. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo vi que los desfiles en Guatemala son más común en su cultura que en los Estados Unidos, pero ¿qué opinan ustedes? Cuando yo estaba en Guatemala, los niños siempre querían que yo les enseñara lecciones de inglés o que les compartiera historias de mi casa y mi familia. O a veces no querían hacer nada más que solamente desordenar mi pelo. Eso fue muy chistoso para mí. Lamentablemente, hay muchos niños en el mundo que son víctimas de la violencia. Sucede muchas veces en el hogar, en la escuela o en otros lugares que deberían de ser seguros para ellos. Según los datos de la Organización de Salud Mundial, o The World Health Organization, como se llama en inglés, casi 60% de los niños en los América sufren de alguna forma de abuso, sea física, sexual o emocional. Esto significa casi 140 millones de niños, lo cual es completamente inaceptable. Las consecuencias de la violencia son muchas, incluyendo el trastorno de la salud mental, como la depresión, la ansiedad, el suicidio, el abuso de sustancias y muchas más. Cuando un niño sufre actos violentes de su padre o de su madre, o aun cuando ve la violencia en el hogar, es mucho más probable que este niño va a perpetuar la violencia en el futuro. Es por eso que es tan importante que pongamos fin a la violencia ahora mismo. Para ayudar con esta misión tan importante, hay enlaces a algunos sitios donde hay documentos buenísimos para ayudarnos a todos a aprender de las estrategias, de cómo tratar bien a los niños y cómo poner fin a la violencia. Les invito a que los lea y que los comparta con otros. Y ahora ha llegado el momento de hacer la lección de quiche. Yo quiero que ustedes sepan que yo no soy profesional del idioma quiche, solo quiero compartir lo que yo he aprendido de este idioma tan bonito. Entonces, para hablar de los niños o para hablar de la niñez, se tiene que saber cómo decir la palabra niño en quiche. Y para decir niño se dice ak'al. Y para decir niños se dice ak'alab. Una vez más, niño es ak'al, niños es ak'alab. En inglés sería child y children. Ahora, para decir pequeñitos o little ones, como se dice en inglés, sería ch-u-ti. Una vez más, pequeñitos es ch-u-ti. Ahora, si solamente quiere decir chico o chica, tiene que decir para chico es ala en quiche o boy en inglés. Otra vez, chico es ala o boy en inglés. Y para decir chica o girl en inglés sería ali en quiche. Ahora, para decir madre en quiche o mother en inglés, como sería, se dice nan o nanashell. Otra vez más, para decir madre, se dice nan o nanashell. Significa mother en inglés. Por último, la palabra para decir padre en quiche es tat o tatashell. Se dice father en inglés. Entonces, una vez más, tat, tatashell, significa padre o father. Ahora, quiero compartir algunos verbos para que podamos hacer una frase o una oración. Entonces, para decir jugar sería etzan en quiche. Y es un poquito diferente porque en español no existe algunas de las letras, pero para otro video podemos hablar de todas las letras. Otra vez, jugar es etzan. Ahora, para decir cuidar, como cuidar a los niños, sería chají. El verbo para decir amar o querer en quiche sería loc oj. Otra vez, es un poquito diferente a cómo se pronuncia porque en español no se usa de la misma manera. Pero otra vez, para que se escuchen, loc oj es el verbo. Y hay diferentes conjugaciones que no vamos a explicar completamente hoy, pero por ahora, los básicos. Ahora, para decir abrazar o como tener en los brazos, como en inglés to hold in one's arms, la palabra o el verbo en quiche sería alú. Ahora, uno de los verbos o palabras favoritas para mí es para ser feliz o en inglés to be happy. Y para decir esto en quiche se dice kikotik. Una vez más, kikotik. Y hay una diferencia entre la k con el frente de la boca y la kk en la parte de atrás. Podemos hablar más de eso luego. Ahora, con estas palabras y los verbos, podemos hacer algunas pequeñas frases para practicar el quiche. Entonces, una frase o una oración que podemos hacer es que el padre ama al niño. Entonces, para decir eso, sería kulo oj le akal le tatashel. Una vez más, kulo oj le akal le tatashel. Otra oración que podemos decir es que la madre tiene en sus brazos al chico. Entonces, para decir eso en quiche sería kuk aluj le ala le unan. Una vez más, kuk aluj le ala le unan. Entonces, para decir que los niños están felices en quiche se dice kikotik. Una vez más, kikotik. Ahora, para decir que los pequeñitos juegan. Y esta oración es un poquito difícil para mí. Se dice kue etsan le chutik. Una vez más, kue etsan le chutik. Ahora, si quisiera decir que el padre de una chica le cuida, se dice kuchajih le alí le uta. Ahora, quiero agradecerles por estar aquí para ver este video. Como se dice en inglés, thank you so much for watching. Es algo muy importante para mí compartir este mensaje y celebrar a los niños y hacer todo lo que podemos hacer para poner fin a la violencia contra la niñez. Entonces, espero que les haya gustado el video, que ha sido interesante y educacional para ustedes. Y espero que siempre podamos recordar la importancia de cuidar a los niños. Yo sé que tenemos el poder para terminar y poner fin a la violencia contra la niñez. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad para cuidar a los niños y ayudar a otros para que lo puedan hacer. Los niños son inocentes y necesitan buenas personas, buenos padres para enseñarles, para que sepan qué es el correcto, qué deberían de hacer, cómo hacerlo, cómo tener éxito en sus vidas y cómo estar feliz. Estoy seguro también que a la vez, si somos humildes, podemos aprender de los niños. Podemos aprender mucho. Y como dijo Jesucristo, de los tales es el reino de Dios. Bueno, de nuevo les agradezco porque están aquí. Maldios chue, chavej chique.